Hola Gabriela, soy Cristina Plazas, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y hoy quiero compartir contigo lo que hacemos en el Instituto. Lo más importante es que somos los encargados de velar, garantizar y sobre todo protegerte a ti y a todos los niños de Colombia. ¿Y cómo lo hacemos? En primer lugar, lo que estamos haciendo es fortaleciendo a las familias, dándole todas las herramientas que requieren los papás y las mamás para que sean los mejores del mundo. Estamos llegando ya a 600 colegios con nuestra escuela de padres, que no solamente sirve para los papás, sino también para los profesores y para los alumnos. Lo que estamos buscando es que hablen un mismo idioma, que todos tengan las herramientas para poder afrontar los problemas que se les presentan a diario a todos los niños del país. El programa bandera del presidente Santos y el más importante es el de la primera infancia. Hoy te puedo contar que ya es ley de la república y que hoy en día la estrategia de cero a siempre es política de Estado.